¡Suscríbete al canal! ¡No como sufres! ¡Me muero de ganas de ver cuánto duras contra esto! ¡Sal y lucha contra mí, cara a cara! ¡Verás lo que tarda en acabar contigo! ¡Bicho imprudente! ¡Disfrutaré viendo cómo sufres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta complicar las cosas, ¿eh? ¡No importa! Acabar contigo me dará aún más satisfacción. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Cómo he podido volver a perder contra gente como tú? Ha sido genial. Trae unos perritos con Chile la próxima vez. ¡No! ¡No! Supongo que han descubierto que he escapado. ¡En fin! ¡Hora de decir adiós a este aburrimiento! ¡Wow! ¡Abandonamos el planeta! Supongo que todo el que cabrea a Edmund recibe un guete de ida al spa. Yo aquí no me quedo. No hay nada. ¡Wow! ¡Abandonamos el planeta! Supongo que todo el que cabrea a Edmund recibe un guete de ida al spa. Yo aquí no me quedo. No hay nada sobre lo que correr. ¡Ja! ¡Ja! No estoy cómodo en los espacios cerrados. ¡Ya me las pagará Edmund por haberme hecho esto! ¡Wow! No estoy cómodo en los espacios cerrados. ¡Ya me las pagará Edmund por haberme hecho esto! Me tuvieron el cargo en la decia. Habrá reconstruido esa bola de chatarra un millón de veces. No tardaré en escapar de aquí. Ya lo verás, Heckman. ¡Ah! A ver qué. No es como si pudiera nadar al spa. ¡Ya sé! ¡Cogeré un transbordio! En el que no me tiene que estar por aquí. En algún sitio. Me da bien disfrutar de un crucero espacial de camino a casa. ¡Ja! ¡Guau! ¡Andan socados de armas! ¡Uf! Menos mal que no tienen puntería. ¡Ahí voy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!